Un hit y militante ha quemado un cajero que ya envió ser el nuevo zorro justiciero El pobre no sabe que a nadie le interesan sus cuatro consigas pasadas de fecha Hay tiempo que me queda, prefiero aprovecharlo, amando al piso y al pecado Cerveza y pecado, cerveza, ruido y pecado Corren nuevos tiempos, con nuevas mandanjas Las ideologías parecen que hacen aguas Manda el dinero que lavan en la bolsa Los cuatro perros que nos faltan que coja El tiempo que me queda, prefiero aprovecharlo, amando al piso y al pecado Cerveza y 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 pecado Nuevas perspectivas, con más tecnología, pero todos seguimos con la mucha vacía Sopla nuevos aires, aires renovados Y a los importantes ya están de nuestro lado Poca demagogia y mucho no es parrame Y a nadie le interesa lo que tengas que contarle Cerveza y colores se han ido a la basura Y tus sesantartes no sirven de muda Todas las filas, mediados, los filos Solo me importa contarlos, amigos Cerveza y pecado 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 Cerveza y pecado